Estamos realizando el primer simposio del posgrado en ciencias actuariales de nuestra facultad. Nuestro objetivo como profesores y académicos de la Universidad de Nueva York es promover el desarrollo auténtico de la persona a través de la formación integral y también contribuir a la generación de conocimiento científico útil para el desarrollo de México y de la sociedad en general. Somos Anáhuac, líderes de acción positiva.